Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca hablar sobre el actual líder de la Serie A. Bueno, en este caso, el equipo de Napoli, quien puede dar el gran, sin duda, bastante sorpresón en Italia, siendo campeones en esta temporada. Las cosas les están saliendo muy bien y es por esto que pueden tener grandes cambios. Hoy te voy a hablar sobre los fichajes y las salidas que puede tener este equipo para este 2023. Un equipo que, bueno, está renaciendo de lo más alto y es por esto que todos van a querer a muchos de sus futbolistas. Bueno, sus salidas y sus refuerzos. Comencemos con la información. Comenzaríamos hablando sobre un futbolista que interesa y bastante, Luis Enrique. El futbolista que se encuentra en España para ser exactos en el equipo de Betis. Bueno, son los más interesados en los servicios de este futbolista, está en el proyecto y con todas las salidas que puede terminar teniendo el equipo napolitano, bueno, es una de sus principales opciones. Veremos qué pasa y, si logran cerrar esta gran incorporación, un futbolista que no es nada barato con 20 millones de euros. El siguiente que tenemos, una de las grandes revelaciones de la selección de Marruecos en el último Mundial. A Zedin Ounahi. El mediocampista que se encuentra en la Liga de Francia en Angers. Interesa a este equipo, aunque también a otros grandes como Barcelona. Tiene 22 años, un valor de 15 millones de euros. Se ha cotizado bastante después del último Mundial y es un objetivo interesante que tiene el equipo napolitano para este mercado de invierno o para verano de 2023. Toca hablar ahora sobre la incorporación 100% oficial de Bartosz Berezinski, el cual se encontraba en la Sampdoria y bueno, ha sido parte de un intercambio muy interesante y de esta manera han logrado cerrarlo. Tiene 30 años, aporta mucha experiencia y un valor de 3 millones de euros. Así se ha confirmado en este mercado de invierno la incorporación de este futbolista firma por dos temporadas con el equipo de Napoli. Veremos qué tal le va. Toca hablar sobre el regreso de un futbolista. Suena bastante fuerte que en este caso Jorginho, quien en su momento ya lo hizo muy bien en este equipo, terminaría regresando. Esto porque bueno, va a terminar contrato con Chelsea y quedaría libre a sus 31 años. Con un valor de 35 millones, Napoli está tras este futbolista, aunque la competencia es dura. También hay muchos interesados, como FC Barcelona, entre otros. Veremos qué pasa. Napoli lo está buscando. Toca hablar ahora sobre otro futbolista que puede terminar llegando y que ya conoce bastante bien la Liga de Italia. Es Frank Kessier, el futbolista que actualmente tiene 26 años y un valor de 35 millones de euros. Bueno, pues Barcelona podría negociar su salida debido a que han tenido algunos problemas con el crack. Suena para otros equipos como Inter de Milán, donde ya conoce muy bien Italia. Napoli también es uno de estos equipos que puede terminar llevándoselo. Y amigos, pasamos ahora a hablar sobre las salidas que puede tener el club. Y uno de los que más suena es el mexicano Irving Lozano. El crack podría terminar abandonando las filas de Napoli para irse, ya sea equipos en Inglaterra o también está solicitado en España. Tiene 27 años, llegó en 2019 al equipo y de esta manera podría terminar abandonando el equipo de Napoli. Veremos qué pasa, las ofertas son interesantes y no es una pieza 100% inamovible, por lo que podrían reemplazarlo fácilmente. El siguiente que tenemos estaríamos hablando sobre el central Kim Min Jae. Una de las grandes revelaciones de esta última temporada llegó como un recambio de Khalidu Kulibaly. Y la verdad es que ha sorprendido y muchísimo. El surcoreano que actualmente, bueno, pues tiene un valor de 35 millones. Muchos equipos ya están preguntando por el defensa central que ha sido sin duda toda una revelación en esta temporada con Napoli y podría salir campeón. Ahora hablaríamos sobre un futbolista que, la verdad, también ha sido toda una revelación. Llegó en el mercado pasado de verano. Hablaríamos sobre Kvica Kvistarskela. Un futbolista muy complicado de pronunciar, pero la verdad es que sus grandes regates, su gran explosividad, ha llamado la atención de ya todos los grandes equipos de Europa como Liverpool. Y bueno, el futbolista podría terminar saliendo el próximo gran fichaje bomba de cualquier otro club por más de 100 millones. El siguiente que tenemos ahora estaríamos hablando sobre Alessandro Sagnoli. El cual ya se ha confirmado al 100% su salida del equipo de Napoli y llega directamente a la Sampdoria. Así hicieron 100% oficial esta salida. Napoli, que bueno, está buscando recambios y este futbolista ya no entraba en los planes del club, por lo que así han confirmado al 100% su salida del equipo napolitano. Y la última de las salidas que suena para este club, en este caso estaríamos hablando sobre el futbolista nigeriano Víctor Oshimén. El delantero centro, que es una pieza bastante importante, tiene solo 24 años, llegó por una cantidad cercana a los 80 millones de euros. Y bueno, podría terminar saliendo. Ya muchos equipos en Europa lo quieren, pero tendrían que pagar más de 100 millones. Veremos qué pasa si logran retenerlo de salir campeones, le van a llover muchas ofertas. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Y bueno amigos, así concluimos con este video. Un repaso por los fichajes y las salidas del equipo de Napoli para esta temporada donde podrían terminar siendo campeones. Coméntame qué te pareció, no olvides compartir este video, dejar tu manita arriba y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho, adiós.